En base de TV, les había dicho a ambos que notificará que era cuanto arriba en el Estado Nacional. Quizás ahora al interior del mundo le vaya diciendo que él sabe que él sabe solamente a invocadores. Así que vamos a ver quién bajó un videocampo sin Marcelo Díaz o de ahí en mi carro. ¿A quién le gustaría a usted ir?